Bueno, Carlos, un nuevo remate televisado desde Juárez para todo el país. Creo que es una satisfacción grande, ¿no? Sí, para nosotros es algo muy importante porque lo hace ver al pueblo aquí, a los productores acá de Juárez. Bueno, la concurrencia y las haciendas nuestras y venderlas desde acá de Juárez da otra sensación y han venido mucha gente, los ha venido a acompañar, muchas personas que no son clientes netos de la firma. Pero bueno, eso es muy bueno y da para que a ver si podemos seguir todos los años dando un remate acá de Juárez. Mostrar la hacienda de Juárez, mostrar la hacienda de la zona que hoy se ha visto que tiene una calidad excepcional. Sí, acá lo que tienen, los productores tienen muy buena hacienda y también normalmente son de dar buen plazo todos. Hay muchos clientes que a nosotros ya los confían desde hace mucho tiempo y los dan unos plazos muy buenos que por eso se llegan a los valores que se llegaron hoy, ¿no? Pero bueno, y ahora tenemos la posibilidad, vamos a dar un remate de toros de la gloria en común con Buruche, que también para nosotros, bueno, porque tenemos que salir a otros lugares a comprar toros. Ahora lo vamos a tener en Juárez, así que también es otro halago para nosotros, ¿cierto? Podemos decir que inaugurando una nueva actividad con el remate de caballa. Y sí, sí, porque nosotros siempre íbamos a concurrir a los remates, pero ahí el cliente no va mucho por los fletes, así ahora lo vamos a tener acá en nuestra casa, los toros, y lo vamos a poder manejar nosotros para venderlo. Recordame la fecha, por favor. El 10 de septiembre de la feria de la ESO C. Rual, que ahora es del predio Campo Amor. Te agradecemos mucho, Carlos. No, al contrario, un agradecimiento a ustedes y muchos saludos a Víctor Mundoa. Ya muchísimas gracias.